Me cuesta mucho aceptar que en la noche soy su necesidad Yo no le creo que no va a volver, siempre que toma me sale a buscar Y entre nosotros no hay nada, siempre me llama pa' chichar Pero sé por su mirada, que me miente y me sale a buscar Llena, me vuelvo loco si sigo tu juego, solo una llamada y tú regresas Que es el deseo y lo hacemos de nuevo Y hablando claro, ma, tú eres mi hiena Me vuelvo loco si sigo tu juego, solo una llamada y tú regresas Que es el deseo y lo hacemos de nuevo Con la maldice que tú lo haces, por eso cuando llames siempre yo voy Eres mi diablo y tu juego me quema Y yo que ando puesto pa'l problema, y eso te encanta Fúmate algo y eleve el sistema, bebé no te salga Yo no te creo porque cuando te emborrachas me llevan el celo y me dices baby aquí estoy Baja pa'l sello que tengo lo que hace falta envuélvete en el personaje conejita de playboy Pero cae la noche y siempre termino aquí Como siempre a buscarme Será que no has podido olvidarte de mí Y por eso es que regresa, bebé Llena, me vuelvo loco si sigo tu juego, solo una llamada y tú regresas Que es el deseo y lo hacemos de nuevo Y hablando claro más tú eres mi nena Me vuelvo loco si sigo tu juego, solo una llamada y tú regresas Que es el deseo y lo hacemos de nuevo Escucha baby, mirando al cielo me pregunto todos los días si por siempre serás mía Oye, Carmen era un capricho que tenía Se va pero regresa, que ironía Dice que no va a volver, pero siempre está en mi cama metía Y lo más que me gusta es que no pones puero Y se lo disfruta porque le hago cosas que no hizo el primero No quiere chocolates en febrero Quiere que la gabe de encima el gavetero Baby yo me empichono Siempre es que salgo con una corona Pero es que ninguna te baja del trono Me chica tan capor que si se enchima la perdono Para el sexo ella me use, yo me presto en eso, soy su mayordomo Y no te mientas, si lo que quieres son que aparentas Yo te he dado las mejores experiencias Conmigo tú perdiste la inocencia Que no te encuentras más Y no te mientas, sabes que no eres lo que aparentas Yo te he dado las mejores experiencias Conmigo tú perdiste la inocencia Que no te encuentras más Nena, me vuelvo loco si sigo tu juego Solo una llamada y tú regresas Crece el deseo y lo hacemos de nuevo Y hablando claro más tú eres mi nena Me vuelvo loco si sigo tu juego Solo una llamada y tú regresas Crece el deseo y lo hacemos de nuevo Oh, yeah, hey, yeah La Femme Kekke Mene, baby Elio Feliciano, el manco de Ozzy J. Alvarez Dímelo, Mickey Woo You already know, baby Noventa piquete y ninguno repetío Nicky Woo Ando con doscientos Lo que son doscientos noventa Dímelo, Gordo Latine Gordo Latine Music, baby John Bass Entertainment Next up What's up the world music? La 409 Studio Una chimba palsy No te halsy Jajajaja Oh